Juan Sebastián Chamorro dio a conocer los puntos elementales del segundo comunicado del bloque de reformas electorales realizados con diferentes partidos políticos tradicionales junto a la Alianza Cívica. El primero es precisamente el de la observación electoral, la importancia que tiene la observación electoral como eje fundamental de fiscalización del proceso porque no hay confianza en este Consejo Supremo Electoral que ha cometido fraudes electorales demostrados. El segundo tiene que ver con el padrón, se ha hablado mucho de los muertos que votan, casi más de 600 mil personas que no existen ya desafortunadamente y que continuamente aparecen como votantes. También tiene que ver el comunicado con el tema de los fiscales, que es lo que ha pasado en las elecciones pasadas. La ley establece que debe darse un tiempo prudencial para la acreditación de los fiscales de cada uno de los partidos y que es lo que ha hecho la dictadura. Te dan la acreditación el día antes de la elección o incluso el mismo día de la elección y que encuentran de que están equivocadas, de que hubo un error, de que no son los nombres los correctos. Esas son tácticas dilatorias así como hacen hacer el ratón loco a los votantes, hacen hacer el ratón loco a los fiscales. Entonces lo que estamos planteando, lo que el comunicado está sosteniendo, es de que la labor de fiscalización el día de las elecciones es fundamental. Luego la transmisión de datos, ese es el cuarto punto que elabora el comunicado, la transmisión de datos en tiempo real es fundamental. Ahora con la tecnología, con la tecnología de los teléfonos celulares, con las aplicaciones, es posible agarrar un documento, escanearlo, convertirlo en una base de datos y transmitirlo directamente desde el centro de votación a la sede central de Managua para evitar precisamente los robos que se hacen en el Consejo Municipal Electoral o en el Consejo Departamental Electoral. De tal manera que esta transmisión de datos pueda ser hecha en términos reales y que eso le dé confianza en el proceso electoral. Juan Sebastián Chamorro también se refirió a los excarcelados políticos del pasado jueves. Obviamente la liberación de los nueve presos políticos fue un proceso que forma parte de esta presión que se ha hecho nacional e internacionalmente y de apoyo a los familiares y bueno, esperamos de que este número que se redujo de 68 a 59 termine en cero porque no es posible que existan presos políticos en el país. Pero fue un número muy reducido en comparación con los presos comunes. Totalmente de acuerdo, sí, así es. ¿Cómo ven esa señal ustedes? Bueno, que quisiéramos que salgan los 59 inmediatamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.